Muy triste esta noticia, el mundo de la televisión está de luto. La noche de ayer, martes, se dio a conocer que Alberto Xurana, que actualmente ejercía como director de contenidos de TV Azteca, falleció víctima del coronavirus. Alberto Xurana fue presidente de programación y contenido aquí en Univision Networks y vicepresidente de Televisa por 15 años. Fue nuestro jefe y fue nuestro gran amigo. Quiso mucho a Despierta América. Desafortunadamente, a principios de marzo, en su última publicación en Instagram, él mismo informó que había dado positivo al COVID-19 justo días antes de haber recibido la primera dosis de la vacuna anti-COVID. Así puso en su último post, lamento comunicarles que estoy contagiado de COVID-19. Tengo síntomas leves, pero requieren atención médica. La agronía es que el viernes recibí la primera dosis de la vacuna. Estaré trabajando desde mi casa. En las redes sociales, Alberto Xurana se distinguía siempre por compartir mensajes de reflexión y de optimismo. Ahí está uno de ellos. Gracias, Alberto Xurana, yo es que estoy aquí en Despierta América. Así que nuestras condolencias a su familia, a sus compañeros de TV Azteca, a todos sus amigos, a todos, descanse en paz, nuestro querido Alberto Xurana. Vas a vivir siempre en nuestro corazón, querido Beto. Y todos aquí en Despierta América te damos las gracias por tanto. Dios te tenga en su gloria. Descanse en paz, amigo. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.